...va a llegar lo más alto para sacar la cinta... ...ya no puede, ya no puede Vanessa... ...está regresando Vanessa... ...está llorando... ...está abandonando parece Vanessa Geri... ...tú no abandona Francesca, tú hasta el final vamos... ...sabemos que Vanessa tiene una lesión... ...me da mucha pena en realidad ver el sufrimiento de Vanessa Geri... ...ese es el tema de las eliminaciones... ...sigue un poco... ...Matías... ...sí, te escucho... ...eh... ...indica producción... ...sí... ...que son las dos... ...o sea, tienen que terminar... ...o Francesca o Vanessa... ...sí, sí, sí... ...vemos a Vanessa que ya no puede más... ...sí, ese es el... ...y Francesca tendría que terminar... ...para poder salvarse... ...de la forma de la violencia... ...si Francesca se rinde... ...exacto, si Francesca se rinde ninguna... ...sale de sentencia... ...de acuerdo... ...un aplauso para Vanessa... ...que está de orden atendida... ...claro que sí... ...grupal... ...este, este, este... ...está pidiendo ya con creo que ayuda de los médicos... ...pero Francesca sigue... ...y Francesca tiene que terminar... ...como tú bien dices Giovanna... ...porque si no... ...también quedará en sentencia... ...para sacarse el traje naranja... ...Franchesca tendrá que terminar el circuito... ...está demostrando que es una guerreraza... ...ahí está Francesca... ...ahí está... ...la Peque... ...sigue la Peque... ...le falta... ...sólo... ...la última vuelta... ...para acabar con el juego... ...y sacarse el traje naranja... ...vamos Peque... ...tiene que terminar Peque... ...vamos... ...ahí está la Peque... ...tranquila Peque... ...respira... ...tiene que trepar ahora... ...vamos Peque... ...dale, dale con todo... ...dale con todo... ...termina este circuito... ...la fuerza que tiene esta Peque... ...vamos Peque... ...vamos Peque... ...es impresionante... ...mira cómo trae para la Peque... ...ya cansada, agotada... ...pero sigue en la lucha... ...vale Peque, dale Peque... ...vamos Peque... ...qué tal corazón... ...que tiene la Peque... ...en ese cuerpito chiquitito... ...es una guerrera... ...vamos Peque... ...tranquila Vanesa... ...tranquila Vanesa... ...tranquila... ...vanesa ya está siendo atendida... ...también por los médicos... ...tiene que ser difícil... ...madía, los juegos de esto de guerra... ...son extremos... ...totalmente igual... ...vamos Peque... ...ya llega la Peque... ...la más alta para sacar la cinta... ...y luego tiene que regresar... ...no te rindas Peque... ...tú puedes, vamos... ...cruzar todo el circuito... ...que ya realizó de ida... ...con cuidado Peque... ...qué bárbaro... ...amarrar la última cinta... ...y tocar la campana... ...cuidado... ...la Peque quiere sacarse... ...el traje naranja... ...de todas maneras... ...quiere sacárselo a la Peque... ...ahí está... ...ya regresa... ...va la Peque... ...es un último tramo Peque... ...vamos, concéntrate... ...yo puedo... ...respira... ...si puedes... ...yo puedo, dice la Peque... ...y sigue... ...si puedes Peque... ...continúa... ...se llena de valor y va... ...para acabar con el circuito... ...amor... ...va la Peque... ...sigue la Peque... ...tú puedes Peque... ...en algo pocas veces visto... ...alentado por las dos tribunas... ...Matías... ...leones y cobras también... ...la Peque... ...vamos... ...ahí está la Peque... ...luchando... ...en el circuito... ...ahí se valora... ...todo el esfuerzo Peque... ...la Peque lo va a acabar... ...vamos Peque... ...ahí está... ...vamos Peque... ...por favor... ...chiquita... ...pero fuerte... ...amarre esa cinta Peque... ...chiquita pero poderosa Peque... ...amarre esa cinta de una vez Peque... ...y toque esa palindilla... ...la Peque... ...se saca el Peque... ...la Peque... ...sácate el traje de naranja Peque... ...que te queda horrible... ...sácate eso... ...porque la Peque se salva... ...lamentablemente Vanessa Geri... ...sigue en zona de riesgo...